A la primera pregunta, básicamente, para poder responderlo brevemente, en principio no van a haber modificaciones grandes en esta primera fase del despliegue de las campañas de vacunación. La razón resumida de eso, que es bastante compleja, pero resumida de eso es que, como decían mis colegas anteriormente, sabemos bastante ya de la eficacia de la vacuna en algunos resultados de interés, por ejemplo, en enfermedad clínica, o sea, personas que tienen síntomas de COVID y enfermedad grave y letal, pero sabemos bastante menos sobre el impacto en la transmisión. Por lo tanto, el quitar las medidas de barrera de una persona que recibió una medida que lo convierte en forma teórica, en inmune, sin saber exactamente si es capaz de no enfermar, pero aún transmitir, sería riesgoso. Y esa es la razón por la cual la OMS ha tomado posicionamiento al momento, esto vale para el día de hoy, 10 de marzo de 2021, pero puede cambiar rápidamente. El Centro de Control de Enfermedad de Estados Unidos hace dos días emitió una recomendación interina, y van a ver que todas las recomendaciones son interinas, y a veces son interinas por uno o dos días y cambian rápidamente, para aquellas personas que se consideran completamente vacunadas. Y para que sepan quienes están observando esta actividad, una persona completamente vacunada es aquella que recibió dos dosis y transcurrieron al menos 14 días de haber recibido la segunda. Y es muy importante, tanto que el personal de salud como la población sepan que no basta con haber recibido la primera vacuna para decir, ya está completamente vacunado, son dos dosis y dos semanas posteriores a la administración de la segunda dosis de vacuna. Y las medidas se mantienen por la razón que les comentaba anteriormente, todavía corremos riesgo de que puedan transmitir la enfermedad, aún no estando evidentemente enfermos, sin saber que están enfermos. ¿Y qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, en la medida que las campañas de vacunación en todo el mundo se vayan desplegando, la velocidad de transmisión de la enfermedad debiera ir ralentizándose. Pero como les decía, aún hay mucho desconocimiento sobre qué impacto va a tener la vacunación en el corto plazo en esa dinámica de transmisión. Vamos a tener menos enfermos, vamos a tener menos personas graves, no hay duda, lo comentaba Edgardo al inicio, pero todavía no sabemos cómo se van a modificar esas ondas y olas que observamos en Uruguay, en las Américas, en el mundo. Pero todavía resta tiempo para saber por la aparición de nuevas variantes, por la efectividad de la vacuna, por el éxito y la aceptación de la vacuna por parte de la población. Es muy importante que la gente pierda el temor a la vacunación, estos temores de me va a cambiar el genoma, me voy a hacer un mutante, todo eso no es cierto. Hay argumentos científicos y podemos hacérselo llegar, si es de interés saberlo. Es segura, los científicos han validado los informes por los cuales las vacunas se han introducido en el Uruguay. Así que lo que tenemos que hacer es hacer de nuestra parte y participar de la campaña vacunándonos de modo de tener un éxito en el menor plazo posible para que menos gente enferme, menos gente se agrave y el sistema de salud retome sus funciones y el país entero y todos nosotros podamos volver a nuestra querida vieja normalidad.